Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de YouTube. Mi nombre es Omar Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante, pero bastante interesante. ¿Cuántos de ustedes no están cansados de aquellos fondos de pantalla que ofrece Windows 10, Windows Redstone o cualquier versión? Yo sé que a muchos de ustedes les gustaría tener wallpapers o fondos de pantalla increíbles, pero de repente hay un problema. ¿Dónde conseguir fotos que realmente nos agraden? Pues bueno, el día de hoy te tengo la solución. Te voy a mostrar la manera de cómo tener fondos de pantalla automatizados, pero tú no vas a tener la necesidad ni siquiera de buscarlos en Internet. Estos fondos de pantalla se van a cambiar de manera automática de acuerdo a las configuraciones que tú le coloques y cualquiera de ellos van a hacer lucir tu PC fantástica. A continuación te muestro los detalles. Pues bueno, en primer lugar quiero mencionarles que la aplicación se llama JBS o Jones Background Switcher for Windows, tal y como lo ves en este momento en pantalla. Puedes venir directamente a la página que estás viendo aquí en la parte de arriba, que de hecho, para aquellos que están en YouTube, la voy a dejar debajo del video en la descripción. Este programa es creado por esta persona que tú estás viendo aquí. El programa es completamente gratuito y además no tiene contaminaciones ni otro tipo de programas que hagan tu computadora menos estable. Al contrario, me parece bastante ligero y bastante, pero bastante productivo. Cuando tú vienes a esta página vas a buscar de este lado la descarga directamente, aquí un poquito más abajo. Aquí encontré el instalador, dale un clic, descárgalo a tu computadora, vea donde lo descargaste, dale doble clic e instálalo. Una vez que tú lo instales, te va a aparecer un circulito en la barra de tareas junto a tu reloj, ahí en tu sistema operativo. Cuando tú le das botón derecho con el mouse, te va a aparecer un menú como esto que tenemos aquí. En la parte de abajo dice Settings, lo cual te va a permitir directamente ingresar a sus configuraciones. Quiero más o menos explicarte a grandes rasgos cómo es que funciona. En primer lugar, tú vas a tener la posibilidad de agregar fuentes desde donde tú quieres que estas fotografías se tomen. Esto es muy conveniente porque prácticamente tú no vas a tener que buscar absolutamente nada. Si tú vienes de este lado, a donde dice Adherir, vas a encontrar todas estas fuentes que tú puedes agregar directamente a esta sección. Tal y como te das cuenta, aquí yo ya agregué tres servicios. Algunos de ellos, por ejemplo Facebook, te van a pedir quizás que autorices tu cuenta. Porque de hecho quiero mencionarte que también podrías mostrar como fondos de pantalla e imágenes que tú tuvieras dentro de tu cuenta. Pero algunos otros servicios, pues bueno, no te piden nada. De este lado tenemos también cada cuándo se van a cambiar los fondos de pantalla de manera automática. Puedes seleccionar incluso hasta 10 segundos. Si yo le doy aquí OK, automáticamente después de ese tiempo se van a estar cambiando de manera automática. Lo cual es bastante conveniente. De este lado también puedes elegir el modo de cómo quieres que esas imágenes se muestren como fondo de pantalla. Por ejemplo, tú puedes crear una especie como de collage para que se vean todas de una forma bastante diferente. Aquí hay muchos estilos. Elige el que más te convenga. Yo en este caso tengo que se muestre esa imagen en pantalla completa. Si por alguna circunstancia tienes diversos monitores en tu PC, de este lado podrías seleccionar que a lo mejor se te muestre una fotografía o una imagen en cada monitor, digamos diferente. O podrías también seleccionar que se te muestre una sola imagen a lo ancho, de acuerdo a la cantidad de monitores que tú tuvieras, etc. Aquí de este lado vamos a encontrar también la opción de más. Aquí cuando nosotros le damos un clic vamos a encontrar algunas configuraciones adicionales. La primera que te recomiendo que muevas es esta que dice aquí, Show Picture Info on the top right corner of the screen. Esta opción deshabilítala porque usualmente cuando tú instalas el programa aquí en la parte de arriba te pone la información de esta determinada imagen. Si a ti te molesta esa situación, únicamente desactivas la opción y guardas los cambios. Aquí te voy a sugerir que realmente tú visites cada una de estas opciones y te des cuenta exactamente de cómo funcionan. Algunas de estas secciones te podrás dar cuenta que son para personalizar la manera de cómo quieres que se presenten dichas imágenes en tu PC en este momento. Puedes incluso también importar o exportar ciertas configuraciones para que de esa manera quede todo exactamente como tú lo necesitas. Quiero mencionarte que también tú podrías no nada más elegir fuentes externas para que se te muestren determinadas imágenes. Tú podrías también seleccionar de este lado alguna carpeta directamente en tu computadora o quizás las mismas imágenes que tú tengas en tu computadora en este momento. Ahora de acuerdo a las configuraciones que tú hayas colocado, digamos que se cambie cada determinado tiempo una determinada imagen. En la barra de tareas cuando encuentras el circulito de la aplicación, si tú le das doble clic automáticamente te estaría cambiando en ese momento. Al próximo fondo de pantalla que tú hubieras elegido. Lo que me encanta de esta aplicación es que la mayoría de las imágenes son de alta calidad tal y como te das cuenta. Y de esta forma pues bueno yo no tengo que estarme preocupando absolutamente de nada porque créanme que es un fastidio estar buscando en internet imágenes para ver cuál de ellas vas a colocar el día de hoy. Ahora regresándome a la barra de tareas donde se encuentra la aplicación con el botón derecho. Recuerdas que te aparece este menú. Si tú seleccionas esta primera opción te cambiaría al próximo background o al próximo fondo de pantalla que de igual manera te menciono en el icono que tú vas a encontrar de la aplicación que es un circulito. Si le das doble clic automáticamente te cambiaría sin importar el tiempo que tuvieras configurado en que se cambien estas automáticas. Puedes regresarte a el background o al fondo de pantalla anterior. Puedes eliminar ese fondo de pantalla. Puedes seleccionar aquí que no te vuelva a mostrar esa determinada imagen. A lo mejor no te gustó. Y también podrías incluso salvar ese background directamente a tu computadora con esta opción. Podrías pausar la aplicación también por un momento y de este lado también verificar por nuevas actualizaciones. Quiero darles mi opinión personal. Quiero mencionarles que yo no soy de las personas que andan buscando muchos fondos de pantalla en internet debido al tiempo. Pero en ciertos casos me parece una excelente opción tener unos buenos fondos de pantalla porque en realidad te relajan y hacen que tu trabajo sea mucho más fácil. Además de que permiten que tu computadora, tu escritorio se vea completamente diferente. Espero realmente te haya gustado esta aplicación. Me gustaría que la compartieras con tus amigos en las redes sociales. Y para aquellas personas que no se han suscrito a mi canal, los invito a que en este momento se suscriban porque vamos a tener excelentes videos. Entonces me despido el día de hoy. Mi nombre es Omar Castañeda. Déjame tu comentario y dale un me gusta a este video. Te veo en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!